Porque este es mi negocio y mi trabajo, y de tenerla, yo pensaba darte una para que te revistara. La sopa me coma bien, la sopa de buen sabor. La sopa me coma bien. 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 Amigos padres, mi hermano sitio, ya saben. Amigos padres, mi hermano sitio, hay el bacila aquí con el sabor exterior, en el momento. Para el camino, por lugar, popular gato, agente fuerte, el sabor exterior. Los papuares, eh we, los papayas, alojo, los copate lanes, alojo, no siempre danse, eh we, los papá Parros, ah no, los papáres, típico berry, a los papáres, miren. La papáres, típico berry, eh we, los papáres, alojo, no siempre danse, eh we, los papadá ocho, no siempre danse, eh we, los papayas, alojo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!